Antes de continuar con la información, hace unos minutos se presentó un accidente, un aparatoso accidente allá en Lomas de Anza, en donde el conductor de un vehículo deportivo, un Mustang, pues se impactó contra una vagoneta que se encontraba en el sitio y una persona lesionada, el responsable, se dio a la fuga dejando a una mujer lesionada al interior del vehículo y otras dos personas también que resultaron heridas en este percance. Más adelante le tendré más información, esté usted atento. En otros asuntos, una persona murió al ser arrollada por un vehículo fantasma, aparentemente en el tronque de las calles Luis Basurto Guzmán y el embobedado Los Nogales. Minutos después de la una de esta madrugada, al arribar policías municipales, se percataron de la presencia de una persona que yacía en la cinta asfáltica, dando aviso a paramédicos. El desconocido a ser revisado ya no presentaba signos vitales. La persona fue arrollada aparentemente por una unidad pesada tipo tonelada, que fue localizada en las cercanías de la escena, donde fue encontrado el cuerpo con huellas y el rodado también de la unidad pesada, tanto en el cadáver como en la cinta asfáltica. Pues no hay más información, únicamente se dio a conocer que dos cámaras de vigilancia, una instalada en esta gasolinera que aparece al fondo de la imagen y otra más en un local de la central de abastos, pues podían aportar mayores informes, mayor referencia en torno a lo que sucedió. No hay identidad de la víctima, es una persona descrita como de complexión regular, de tez blanca, barba de candado, aproximadamente 40, 45 años, cabello negro, vestimenta, pantalón de mezclilla del mismo color y camisa, manga larga, café a rayas. Esto fue esta madrugada en la calle Luis Basurto y Avenida Obregó, muy cercano a lo que está embovedado por este sitio.